Bienvenidos a Ejército TV. El día de hoy les daremos a conocer sobre la cuadragésima reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, instancia donde se evalúan los mecanismos de asistencia a la población ante situaciones de desastres naturales, el enfrentamiento a las amenazas y factores de riesgo. Conozcamos más detalles. Nicaragua ha tenido un gran éxito en cuanto al combate al narcotráfico y de esa manera la región puede estar más segura. Creo que cada país hace un esfuerzo enorme. El valor que le damos a eso, a ese esfuerzo del Ejército de Nicaragua es sumamente positivo y esa estrecha colaboración nos ha permitido a nosotros también reducir ese accionar delictivo, especialmente en la zona fronteriza. La verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos, estamos escuchando los números, todo el trabajo que está haciendo el Ejército de Nicaragua para poder limitar ese paso de personas de forma ilegal hacia el resto de los países y obviamente evitándonos mayores complicaciones a nosotros. Bueno, la valoración es muy alta, realmente hemos visto mucha eficacia en todas las acciones tomadas por ustedes. Un ejemplo a seguir de los demás países, están trabajando igual que las Fuerzas Armadas Centroamericanas para contrarrestar y eliminar las actividades delincuenciales de todo tipo que no solo afectan al país de Nicaragua sino a la región centroamericana. Sí, está perfectamente implementada y adecuado a los tiempos actuales que todas las Fuerzas Armadas deben implementar este tipo de acciones como para poder contrarrestar estas amenazas transnacionales. Esta es una forma y una vía vital para llevar a cabo las operaciones y hacer esta contención más fuerte. Bueno, pues yo creo que es un éxito, ahí están los números y las estadísticas de los logros conseguidos y se pueden palpar en la sociedad y en el beneficio de toda la región, esos logros. Es un flagelo que afecta a todas nuestras naciones y la contribución del ejército de Nicaragua para disminuir esta actividad es muy importante y está contribuyendo a disminuir esta gran actividad delictiva a nivel regional. Yo veo el gran esfuerzo y la excelente cooperación entre las naciones vecinas y entre las naciones amigas para resolver esos problemas. Sí, es una manera muy buena, creo que para los países aliados como Guatemala, Honduras o Salvador, que pueden aprovechar la oportunidad de aprender cómo hacer la rueda de Nicaragua, para nosotros también. Continuaremos realizando nuestros mayores esfuerzos para enfrentar las amenazas y riesgos comunes. Continuaremos dando prioridad al cumplimiento de la agenda temática de Cefac, dentro de ellas las acciones de prevención, mitigación y asistencia humanitaria a la población. Continuaremos cumpliendo las medidas de fomento de confianza, de carácter militar, aspectos relevantes en nuestras relaciones con las naciones hermanas. Y vamos a fortalecer el intercambio de experiencias entre nuestros efectivos militares, mediante actividades de adiestramientos en los centros regionales de la Cefaca. Con estas acciones, nuestra Nicaragua se mantendrá segura. Y así llegamos al final de esta cobertura, Ejército TV, todo por la patria. Con dedicación y alto sentido de solidaridad, desarrollamos importantes tareas de apoyo a la población, expresadas en jornadas de salud, vacunación y abatización, así como la construcción y reparación de caminos rurales. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua participó en jornada ecológica realizada en la Laguna de Tizcapa. A continuación, veremos más detalles. El 29 de junio de 2019, el Ejército de Nicaragua en cumplimiento al Plan de Protección y Conservación de los Principales Recursos Hídricos del país y su uso sostenible. En coordinación con la Alcaldía de Managua participó en jornada ecológica en la Laguna de Tizcapa. El Ejército de Nicaragua refirma su disposición de continuar protegiendo y salvaguardando los recursos naturales, siendo indispensable su seguridad y limpieza permanente para evitar la acumulación de desechos. La señora Ventura Vega Torres, administradora de la Laguna de Tizcapa, expresó. Se han realizado ahorita, en junio, son seis con el Ejército. Tenemos programadas 11 jornadas, 11 jornadas de limpieza, entonces hasta el momento llevamos seis. Esto creo que es un aporte muy valioso, muy valioso para nosotros. A 40 años de constitución del Ejército de Nicaragua, todo por la patria. Ejército de Nicaragua, todo por la patria. Hola amigos de Hospital Militar TV, queremos compartirles que en el Hospital Militar se está desarrollando la sexta jornada de cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, en la cual se beneficiarán alrededor de 45 pacientes. Conozcamos más detalles. La tecnología o la técnica que se utiliza es cirugía de mínimo exceso. En términos técnicos se llama FES, que es la cirugía endoscópica de senos paranasales. Entonces, eso permite, a través de la nariz, por ejemplo, hacer procedimientos que pueden llegar incluso hasta cirugías de tumores de la zona de la laringe por día endoscópica. Pues, es para nosotros un gran beneficio, para nosotros y para el paciente. Para nosotros porque tenemos control del campo quirúrgico. Para el paciente porque va a ser más rápida su recuperación, menos posibilidades de complicaciones y su reincorporación a su trabajo va a ser más rápido. Con tanta tecnología, pues, hoy en día el hospital militar, pues, trae esto. Una brigada médica, me mencionaron que son cubanos. Y, gracias a Dios, pues, aquí estamos y contentos. De todas formas, pienso que el hospital soluciona siempre los problemas, ya sea con sus propios medios o cuando tiene estas oportunidades de brigadas con especialistas que tienen mucha experiencia, seguramente, y vienen a transmitírsela a los médicos nuestros. Y estoy segura que el señor, ¿verdad?, le va a dar toda la sabiduría a los médicos que van a trabajar y va a ser todo un éxito. Que siempre sigan haciendo lo mismo y que, porque hay muchas personas que no tenemos la capacidad para hacernos este tipo de cirugías. Es meritorio destacar que estas cirugías están a cargo de especialistas del hospital militar, quienes disponen de todo el equipamiento y la preparación necesaria para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas.